Diego Gago, diputado del PP en el Congreso. Señor Gago, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, ¿qué le parece que hayan tenido que ser los bildutarras los que acudan al rescate de Pedro Sánchez? Pues se me ponen los pelos de punta, ¿no? Se me ponen los pelos de punta a mí, se le ponen los pelos de punta a todos los españoles que yo creo que estas últimas 24 horas están perplejos a pesar de que este gobierno y este presidente del gobierno, el señor Sánchez, nos tiene acostumbrados a que siempre que tiene que elegir a la hora de llevar a cabo políticas tractoras, cruciales para garantizar la integridad de nuestro país, prefiere elegir a Bildu y prefiere elegir a quienes no creen en la convivencia y en nuestra organización territorial del Estado, como estos partidos independentistas, prefieren a ellos antes que dialogar en materias fiscales o en cuestiones de ámbito económico con el Partido Popular. Y se me ponen los pelos de punta, porque yo creo que usted hace una introducción perfectamente detallada de la dimensión y del grado de la seriedad y la efectividad que el presidente del gobierno, el señor Sánchez, y la presidenta de la Cámara del Congreso de los Diputados, la señora Batet, pues han desarrollado y han decidido con sus actuaciones abrirle las puertas a probablemente lo más importante que pueda haber dentro de la integridad de nuestra nación, de nuestro país, de España, que es tener acceso a información reservada, que, como decimos, es crucial para garantizar las instituciones y para garantizar el funcionamiento de nuestro país. Y, por lo tanto, pues muy preocupado, ¿no? Muy preocupado porque no hay límites. El señor Sánchez no tiene límites a la hora de seguir manteniéndose en la poltrona del Gobierno, en la Moncloa, ¿no? No tiene límites a la hora de llegar a acuerdos con partidos que nada creen y nada quieren en positivo desde el punto de vista democrático y en la conformación del Estado. Y, sin embargo, pues a pesar de todas las oportunidades y facilidades que le hemos otorgado a los partidos de la oposición, especialmente al partido que representa al Partido Popular, pues una vez más ha tenido que elegir y ha elegido a Bill. Esto viene a demostrar, señor Gago, que las constantes confesiones que Pedro Sánchez hace a los radicales se ven claramente correspondidas con sus votos, ¿no? Así es. Es que le da igual. O sea, él es indiferente si él lo que quiere poner en marcha una serie de medidas que para nosotros son cuestionables para solventar y mejorar la calidad de vida de los españoles en una época de crisis. Le da igual negociar, como decimos en este caso, la entrada de la CUP, la entrada de una persona que ha sido condenada condenada por el enriquecimiento del terrorismo, fundadora, como usted bien decía, del periódico Bara, columnista del periódico Egin, en este caso hablo de la portavoz de Bildu, les da igual, darles la oportunidad de sentarse a conocer los aspectos más y las cuestiones y los asuntos más delicados de la seguridad nacional de nuestro país. Por lo tanto, usted me preguntaba que qué opinábamos y yo lo que le digo es que tenemos los pelos de punta, porque yo creo que estamos alcanzando con este gobierno un nivel de desacato a la normalidad que yo creo que en 40 años de democracia no se ha vivido en España. La verdad es que sí y don Diego, solamente un miembro del gobierno, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha demostrado dignidad y visión de Estado al defender a nuestros servicios de inteligencia y como respuesta el gobierno la ha dejado absolutamente sola, ¿no? Por eso la señora Robles es la ministra más valorada del gobierno y por eso nosotros también decimos que hay fe en muchas ocasiones y que también hay políticos con otros símbolos de otros signos políticos, de otras fuerzas políticas que nosotros también respetamos con independencia de que no estemos en muchas ocasiones de acuerdo en las políticas o las decisiones que puedan adoptar. Y yo celebro que la señora Robles se mantenga firme en su Estado de Derecho, en su integridad por el Estado de Derecho, por su formación, por su trayectoria, pero al mismo tiempo también me duele que solo haya sido ella de un elenco de tantos ministerios, tantos ministros y ministras como suele le gusta decir a este gobierno que se han alineado para dar entrada como reiteramos a este tipo de fuerzas políticas que no creen y que no defienden la unidad del Estado. ¿Qué le parece la cacicada ejecutada por Meritxell y Batet para alterar el reglamento y poder convocar así la comisión de secretos? Yo creo que políticamente lo va a pagar y cuando digo políticamente lo va a pagar me refiero que yo he vivido el grado de reconocimiento social que la anterior presidenta del Congreso, la señora Ana Pastor, pues ha recogido, además es de mi provincia, yo lo puedo vivir, en cualquier rincón de España ha recogido esa sensibilidad y esa conexión con independencia de cuál sea el signo político de voto en los españoles que sí reconocen y reconocen a Ana Pastor pues ese sentido de Estado y ese equilibrio que se requiere a la tercera institución de nuestro país y por lo tanto el contraste lo tenemos ahora precisamente con la actual presidenta de la Cámara que yo creo que ella misma en su propio foro interno si no es consciente hoy lo será más adelante cuando perciba el malestar y la sensación de indignación mayoritaria en los españoles por ser parte de una comparsa que ha dado bueno pues licitación a quienes no creen precisamente en los hechos lícitos Me da la impresión señor Gago de que esta votación de hoy es la demostración de que Pedro Sánchez siempre encuentra el modo de comprar votos a base de concesiones incluso en los momentos en los que sus más próximos le dan la espalda ¿no? Sí pero el problema es que no hay límites esto ya lo hemos vivido yo como miembro de la Cámara Baja como legislador hemos podido visualizar a lo largo de estos tres años la capacidad de flexibilidad que tiene este gobierno para llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas casi con independencia del fondo y el trasfondo de lo que se vaya a debatir ¿no? pero una cuestión es bueno pues en leyes o en marcos regulatorios y legislativos que puedan ser más inocuos en cierta manera pero otra cuestión es llegar a estos límites ¿no? entonces yo sí creo que esto es mucho más serio de lo que posiblemente aún somos conscientes y realmente en nuestro partido y en mi partido una sensación de preocupación importante pues veremos hasta qué punto se ve amenazada nuestra seguridad nacional don Diego Gago diputado del PP en el Congreso muchísimas gracias como siempre por acompañarnos en los intocables un placer Javier gracias un saludo don Luis Magán ¿qué opinión le merece? bueno esto ha sido desde el comienzo de la legislatura una norma que ha llevado adelante el señor Sánchez nuestro presidente